Yo vivo un mundo diferente, todo diferente, ya le es diferente, en casa diferente, vivo diferente, en mi mundo diferente, tengo cuentas diferentes, en parcos diferentes, vivo mundo diferente, todo diferente, ya le es diferente, en casa diferente, vivo diferente, en mi mundo diferente, tengo cuentas diferentes, en bancos diferentes, con las copias diferentes, con armas diferentes, y todos los días matan gente diferente, venden kilos diferente, en países diferentes, pasan por aduanas, marihuana diferente, asaltan bancos diferentes, en carros diferentes, Y cuando lo atrapaba en la cárcel diferente, con visita diferente, abogado diferente Y su guía lo está quemando con manes diferentes Vivo mundo diferente, todo diferente, guiales diferentes, en casa diferente Vivo diferente, en mi mundo diferente, tengo cuenta diferente En palco diferente, vivo mundo diferente, todo diferente Guiales diferentes, en casa diferente, vivo diferente En mi mundo diferente, tengo cuenta diferente En palco diferente, con los artistas diferentes, en casa diferente Y cuando se pegan actúan diferentes, le tratan diferente Mueven diferente, los llamas a su ser y hay un mensaje diferente Tienda era diferente, cantaba diferente, trataron de imitarlo pero suena diferente Mi estilo es diferente, canto diferente, estoy pegado en naciones y en países diferentes Yo vivo mundo diferente, todo diferente, guiales diferentes, en casa diferente Vivo diferente, en mi mundo diferente, tengo cuenta diferente En palco diferente, vivo mundo diferente Todo diferente, guiales diferentes, en casa diferente Vivo diferente, en mi mundo diferente, tengo cuenta diferente En palco diferente Cray Min, Anthony Cray Yo, D. Blasio, mi respeto Productor de la mil batallas Yo, el artista con rantan de lírica He aplastado a rantan de artista Y he acabado con rantan de artista Rantan de lírica de hace tiempo El que se mete en mi camino Lo escribí, lo acabo, lo aplasto El mismo asesino Yo, D. Blasio, mi respeto Up to the Cray Cray Min, Boom